En realidad el incremento de la tasa por los servicios de agua, cloacas y mantenimiento de todo lo que significa los temas pluviales, los desagües pluviales. Está en vigencia una ordenanza que establece la puesta en marcha de esa fórmula polinómica. Es decir, no es el directorio de Lemos el que fija que bimestralmente se actualice el pago de este servicio, sino que hay una ordenanza que establece precisamente una fórmula polinómica que es la que da como resultado un coeficiente que es el que se aplica bimestralmente. Ese coeficiente que se aplica bimestralmente no puede superar en ningún caso el costo de la construcción a nivel nacional. Con eso estamos nosotros poniéndole un parámetro para que no se desfase, para que no recaiga y le cueste al contribuyente pagar bimestralmente la cuota de este servicio. Seguramente José Barotti lo que tiene, que me lo ha hecho saber en mente y ya como proyecto, es la derogación de la fórmula polinómica, que es una cuestión que tiene que discutirse en el Consejo. Pero existiendo una ordenanza, lo único que hay que hacerla, como todas las ordenanzas, es cumplirla. ¿En ese sentido cómo califica la gestión de Lemos y lo que se está realizando dentro de la ciudad de Río Cuarto? Bueno, yo creo que Lemos, dentro de todas las dificultades que tiene este gobierno, que son muchas y de todo calibre, es el único ente que lleva adelante obra pública. No se puede considerar de ninguna manera obra pública hacer bacheo o limpieza de las calles de tierra, eso no es obra pública. La única obra pública llevada a cabo por este gobierno durante muchos años es la obra pública sanitaria, que es precisamente la que lleva adelante Lemos. ¿Parte la visión del concejal José Barotti? La visión del concejal José Barotti es una visión de concejal, él está en el bloque opositor, entonces él tiene que buscar aquellos lugares, aquellos sectores, aquellas falencias que tenga el gobierno actual del municipio para tratar de encontrar un canal de crítica, pero comparto su función como concejal. Mi función como director de Lemos por la oposición es verlar, porque la administración del ente se realice lo más transparente posible y que los fondos recaudados cumplan con el destino que tiene que ser, que es precisamente esa obra pública sanitaria.